Super Astro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza con Juegos. En los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premio. Se adquiere en apostar su suerte y facilísimo. Y este es el ganador. Número 1, 3, 1, 2. El resultado, se los verifico. Ganó el número 13, 12. 13, 12 es el resultado. Delegado, ¿esto es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co